Seguimos recorriendo la Facultad de Odontología de la UNE y presentamos la siguiente nota. El servicio de diagnóstico por imágenes es un servicio moderno, adaptado a las circunstancias, la tecnología, los avances. En función de ello ofrece prestaciones muy variadas y de última generación a todos los odontólogos generalistas, especialidades, como así también a todos aquellos servicios externos que requieren la atención de pacientes derivados a la misma. Este año 2014 los encuentra con aparatología de última generación, con novedades muy lindas. Así es, hemos recibido a Mendel Convín que tenemos, que es un aparato realmente de una prestación excelente, que no tiene parangón en la zona, que obtiene imágenes en una ventana máxima de 8x14 y que tiene la posibilidad de obtener imágenes por un sistema del cual se evita el aparato, la película radiográfica, los procesados con líquidos y obtiene una imagen directa a través del monitor y del cual uno puede, digamos, por así decirlo, mejorar la imagen, jugar la imagen, obtener zonas críticas que los usuarios, en este caso los profesionales, lo requieran. De zonas muy críticas de los maxilares para la atención de nuestros pacientes y de pacientes derivados a la misma, de la ATM, por ejemplo, del canal mandibular, del maxilar superior, prestaciones que hacen del aparato, diríamos, con propiedades excelentes, ya que permite obtener imágenes sin distorsión para diversas especialidades, llámese los implantólogos, ortodoncistas, ortopedistas, cirujanos maxilofaciales, como también para la clínica en general. ¿Lo están trabajando con esta nueva tecnología? Sí. Amén de ello hemos incorporado un sistema de impresión que se adapta a las circunstancias con film radiográfico que nos permiten a través de un protocolo de adquisición tener imágenes sin distorsión, uno a uno, de zonas que les decía hoy críticas, como la ATM, en diversos cortes, o sea, tridimensional, y en ese protocolo ofrecemos a los ontólogos, implantólogos, generalistas, etc., y a otras profesiones relacionadas con el aparato maxilofacial, como ser los otorrinos, cirujanos maxilofaciales, prestaciones excelentes que se adaptan a la circunstancia de este momento en el cual se necesita una atención directa, especial, y sobre todo destinado al momento actual en el que la tecnología nos ha invadido y nosotros, diríamos, hemos aprovechado esta circunstancia ofreciendo prestación a través del servicio directamente a los profesionales con impresiones muy buenas en film radiográfico, CD, y llevando la misma también el programa, que trae cosas que sean interactivos para los profesionales. Seguramente un buen diagnóstico tiene mucho que ver con lo que ustedes prestan. Exactamente. La rehabilitación de nuestros pacientes exige hoy en día amplia profesionalidad, y estos aparatos realmente lo ofrecen. ¡Gracias!